Fuenjirola es un sol de ciudad, pero ¿realmente la conocéis? Creo que no. Pues no os preocupéis, que yo os voy a contar todo lo que debéis saber de ella. Vale, pero queremos saber dónde podemos ir a jugar, pasear con nuestros padres y qué monumentos podemos ver. Tranquilo, sol, tranquilo, que te lo voy a explicar ahora mismo. Fuenjirola se encuentra en pleno corazón de la costa del... ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo lo sé, yo lo sé! ¡Del sol! Eso, la costa del sol. Cuenta con ocho kilómetros de playa donde podéis bañaros, hacer castillos de arena y jugar. Y además, si veis sondear una bandera como esta, es porque os estáis bañando en una de las mejores playas de España. ¡Me gusta! Y después de un día de playa, nada mejor que disfrutar de nuestro maravilloso paseo marítimo. Para jugar, Fuenjirola cuenta con grandes plazas y jardines, como el Parque de España, situado en pleno centro de la ciudad, junto al nuevo ayuntamiento. O el Parque de Poniente, en el que grandes olas azules nos llevan hasta un enorme barco de juegos. ¡Qué divertido! También podéis jugar al fútbol, al balonmano o realizar cualquier tipo de ejercicio en las modernas instalaciones deportivas con las que cuenta nuestra ciudad. Como por ejemplo, el Complejo Social y Deportivo Elola, donde podréis jugar al fútbol, correr en la pista de atletismo, jugar al squash, nadar en una gran piscina olímpica y muchas cosas más. ¿Y qué monumentos podemos visitar? Pues mira, en nuestra ciudad hay un yacimiento romano de la finca El Secretario. Allí podréis ver cómo eran las casas donde vivían los romanos hace muchos, muchos años. Y también visitaréis las termas, que era donde se bañaban. Y después del aseo, salían a pasear por el jardín de la Villa Romana. ¿Y ese castillo tan grande que se ve desde la playa? Es el Castillo Soail, emblema de Fuenjirola. Es una fortaleza que se encuentra en una pequeña colina. Se construyó en el siglo X y sirvió como muralla defensiva en las luchas de fenicios y romanos. Desde sus torres podréis disfrutar de unas maravillosas vistas del mar Mediterráneo y de la sierra. ¿Y cómo podríamos conocer todos los rincones en solo un ratito? Otra forma de ver Fuenjirola es dar un paseo en el trenecito. El recorrido comienza en el puerto deportivo y realiza varias paradas de interés por los lugares más emblemáticos de la ciudad. ¿Y qué más, qué más, qué más podemos hacer? Os tenía reservada una gran aventura para el final. El Biopark Fuenjirola, un gran zoo donde podréis ver animales venidos de todas las partes del mundo. Y además, si os gusta escuchar historias, podéis decirles a vuestros papás que os lleven a las distintas bibliotecas de nuestra ciudad para que os lean un libro o bien asistir a algunos de los cuentacuentos que se organizan los viernes por la tarde. Pero, ¡qué divertido es vivir en Fuenjirola! ¡Cuántas cosas podemos hacer! Desde luego, es un sol de ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!